¿Conoce usted la colección de 2.500 tipos de maderas nacionales y extranjeras ubicadas en el primer piso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica? Pues hoy, a través del informativo desde la U, usted podrá recorrer con nosotros este proyecto de laboratorio de productos forestales que inició en 1968. Y entonces la colección se sigue alimentando con muestras procedentes de diferentes partes del mundo, así como muestras nacionales. Entonces la siloteca está compuesta de dos ramas importantes que son maderas nacionales y maderas extranjeras. Esta colección de madera está clasificada por familias y especies. Es de utilidad para las personas que desean consultar e identificar tipos de maderas, características, fortalezas y se está en veda por parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Por ejemplo, el Teatro Nacional acudió al Laboratorio de Productos Forestales de la Universidad de Costa Rica para hacer un estudio de durabilidad de sus maderas con el fin de poder cambiar piezas y estantes con variedades similares.